¡Vámonos, pibes! Narigón, narigón, tenés que dejar de tomar Narigón, narigón, el pipero no tiene más ¡Qué envidia que me da! Porque yo no puedo tomar como vos Con esta trompa de elefante No hay sustancias que a vos te aguante Narigón, narigón, conmigo no tomas más Narigón, narigón, porque todo te tomas Narigón, narigón, conmigo no tomas más Narigón, narigón, porque todo te tomas Oye, lezano, ahí viene el narigón Y se toma todo ¡Está más gratis! Narigón, 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 conmigo no tomas más Narigón, 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 tenés que dejar de tomar Narigón, narigón, el pipero ya no da más ¡Qué envidia que me da! Porque yo no puedo tomar como vos Con esta trompa de elefante No hay sustancias que a vos te aguante Narigón, narigón, conmigo no tomas más Narigón, narigón, conmigo no tomas más Narigón, 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 conmigo no tomas más Narigón, narigón, porque todo te tomas Narigón, narigón, conmigo no tomas más Narigón, narigón, no tenés para combinar Narigón, narigón, conmigo no tomas más Narigón, narigón, porque todo te tomas Narigón, narigón, conmigo no tomas más Narigón, narigón, conmigo no tomas más